Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy te preparo cubitos de pollo y vegetales. Es uno de los ingredientes clave que aporta muchísimo sabor a la comida. Lo hago siempre en casa para mis preparaciones deliciosas y súper saludables. Utilizaré un muslo de pollo de 400 gramos, dos pimentones, una cebolla, un cebollín, un ajo porro, dos zanahorias, cinco dientes de ajo, cuatro tallos de céleri, así como también dos papas, un calabacín, cilantro al gusto y para condimentar una cucharada de orégano, una cucharada de comino, una cucharada de jengibre en polvo, una cucharada de curry y 250 gramos de sal. En una sartén a fuego medio alto, vierto a una porción de aceite de oliva, agrego el pollo para sofreírlo muy bien por ambos lados. Y ya listo, retiro y desmecho. Ahora agrego los vegetales. Estos son kilo y medio. Agrego el jengibre, el curry, el comino, el orégano y la taza de sal. No te asustes por la cantidad de sal. Es la que necesita la receta para utilizarla en cubitos. Agrego el cilantro, tapo y dejo cocer 10 minutos. Pasado 10 minutos, mezclo bien. Agrego el pollo desmechado. Tapo y dejo cocer 20 minutos más mezclando de vez en cuando. Pasado ese tiempo, dejo cocer sin tapar. Necesito que el líquido se evapore. Y ya evaporado un poco el líquido, apago y dejo refrescar. Ya fresco, en una licuadora abierto los vegetales cocidos con el pollo desmechado. Tapo y licúo hasta formar un puré. Apago, mezclo para ayudar a la licuadora. Si deseas, puedes licuar en dos partes. Y ya lista, debe quedar de esta manera. Cremosa. Ahora la llevo al mismo sartén. A fuego alto y dejo cocer 15 minutos. Mezclando constantemente para que no se pegue. Necesito que se concentre más la mezcla y que quede espesa. Y ya lista, apago y dejo enfriar. En un envase rectangular, puedes usar el que tengas. Le coloco papel encerado. Y vierto la mezcla. La extiendo muy bien por todo el molde, que quede bien lisa. La tapo con un papel aluminio y llevo al congelador mínimo 5 horas. Y ya congelado el concentrado, lo dejé toda la noche. Ahora desmoldo para porcionar los cubitos. Los corto de un tamaño similar. Así de esta manera. Ellos son una buena opción para las preparaciones sin conservante y muy natural. Y tus recetas quedarán exquisitas. Y ya cortados, los envuelvo en papel aluminio. Mira que belleza. Muy práctico. También los guardo de otra manera. En un envase con tapa. Coloco papel encerado. Posiciono los cubitos para que no se peguen. Coloco otro papel, más cubitos y así sucesivamente. Hasta llenar el envase y los conservo en el congelador. Y aquí te demuestro cómo utilizarlos. Para preparar sopas, guisos, arroz, lo que desees. Y así listos para congelar y utilizar. Soy Jenny Romero. Gracias por acompañarme en esta práctica y saludable preparación. Nos vemos en el próximo video.